Bueno, Lili, espero que estés cómoda aquí en la Casa de los Radialistas Espirituanos, ¿no? Claro que sí, cómo no, muy cómoda. Bueno, les diré que Lili es asesora de programas radiales, pero también es la especialista principal de música del sistema de la radio en Santi Espíritus. Lili, ¿cómo llegas de la música, porque eres músico, a la radio? Bueno, pues de la música a la radio llego sin saber que iba a llegar a la radio. Yo trabajaba en la extracelera Gran Caribe en La Habana, atendiendo la música en bodeguitas, en la bodeguita floridita y tropicana. Y recuerdo, bueno, quisieron un poco que unir Gran Caribe con palmares y estas cosas, y entonces al pasar eso, a cada cual le dieron un lugar para trabajar, y recuerdo que yo era nueva y me dijeron, bueno, pues usted va para el Sevilla a estudiar. Y yo le dije, no, para nada, para nada, soy graduada de músico y por lo tanto me iré para otro rumbo. Y recuerdo haber bajado por la calle 23 y 12, y ahí en la parada me encontré con un amigo de la radio espirituana, que cuando aquello era el vicepresidente de la radio, y entonces me paró y me dijo, usted no es Lili, la espirituana, la que trabajó en el centro de la música. Digo, le digo, sí, soy Lili. Y él me dijo, ¿y qué te pasa? ¿Para dónde vas? ¿Para la casa? Digo, le digo, para la casa. Pero estaba tan triste, porque bueno, había decidido... Se notaba la tristeza. Sí, había decidido quedarme en La Habana trabajando, y al ser... Bueno, yo dije, voy a tener que ir para San Espíritu de nuevo. Y él me dijo, no, no, yo le hice todo el cuento que te dije anteriormente. Y él me dijo, no, no, para nada. A mí me hace falta que mañana estés a las 8 de la noche, ahí en el décimo piso, que yo te voy a presentar tres directores. Y ahí cuando yo te presente a los tres directores, uno va a ser de Progreso, de Ciclopedia y de Radiotaína. Pero entonces él bajito en el oído me dijo, tú te decides por Radiotaína. Y entonces yo le dije, eso no tiene ningún tipo de problema. Y así mismo fue. Por la noche llegué, estaban los tres, un poco que me hicieron entrevistas, que cuánto sabía de la radio, le dije que nada. Pero que bueno, que para mí no era... No era un problema de aprender, ¿verdad? No era un problema de aprender, porque al final la radio es un producto donde se define el músico, donde viene todo lo que es la producción, donde viene todo el hecho de conocerse, la promoción, la divulgación. Y yo pienso, bueno, si soy músico y he trabajado en todas las aristas que tienen que ver con la música, pues, que es mejor que defender la música cubana en la radio. O sea, que apostaste por Radiotaína. Y aposté por Radiotaína, porque así el director enseguida y ya, al otro día, a las nueve de la mañana, ya había comenzado ya en Radiotaína. ¿Qué recuerdas de esa época en Radiotaína? Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Los inicios de mi mundo en la radio. Es el profesionalismo, es el deseo de hacer cosas lindas. Es una emisora que te atrapa por esa cantidad de cosas que quieres hacer, que quieres hacer. Además, mucha audiencia. En el caso mío, los músicos todos, cada vez que terminan un disco, para donde quieran ir es para Radiotaína o para promocionarlo y divulgarlo. Me encontré un colectivo, porque a pesar de ser de Santi Espíritu, llevo la guajirita. Muy familiar. Muy familiar, muy familiar. Bueno, mira, si fue así, hice un colectivo. Que llegué a ser la secretaria del sindicato de Radiotaína. Después, bueno, trabajé en el buro ejecutivo también de la radio. Y así, pero todo muy bien. Di clases, asesoraba como especialista los programas. Y ahí empecé a adentrarme, a adentrarme. Una persona que trabajé muy directa con ella en Radiotaína fue Evania Miján. Una directora, la directora de Hablando de Cuba, de muchos programas, de muchos conocimientos. Y me ayudó mucho, mucho. Mercedes Joquendo también. Y bueno, una persona que no olvido nunca, nunca, nunca. Y que lo llevo presente en cada tarea y todos los esfuerzos de la radio, cuánto hizo como fundador. Y en varias emisoras es a Pedro Pérez Roque. Éramos inseparables, muy amigos. Me enseñó mucho. Me adentró mucho tanto en las producciones de radio, como en todo el trabajo administrativo, todo eso. Siempre andaba de frente con él en todas las tareas. Por eso lo quiero tanto, lo recuerdo tanto. Bueno, pero de Taíno, Lili, comienza en Radio Santispíritus. Así mismo. Muchos años que ya llevas en el Palacio de la Radio Cubana. ¿Qué te debe Radio Santispíritus y qué tú le debes? ¿Cuánto le debo a la radio? Bueno, le debo mucho a Radio Santispíritus. Quiero audar más. Quiero seguir dando mis conocimientos. Quiero que un día Radio Santispíritus se convierta en la emisora de la música por excelencia. Cuba tiene mucha música. Cuba genera mucha música. Y a mí me parece que el potenciar la música cubana, de la que ya se hizo y de la que se está haciendo, es muy importante. Porque Cuba hoy es un universo grande. Y hoy es un reflejo, es un espejo para todos los músicos en el mundo. Y quisiera que Radio Santispíritus fuera eso, toda una música cubana, a partir de la tipología de los programas, cada cual a cumplir su tipología, pero con toda la fuerza mayor, la buena música cubana. Cuando hablo de buena, hablo de la música hecha con todo lujo, esa música hecha con todo el amor que da lo mismo un compositor que un intérprete. Porque yo no estoy muy de acuerdo cuando se dice música buena y música mala. Porque ya cuando la música está hecha y es todo un producto, siempre es buena. Porque está hecha de un creador. Lili, te ha tocado asesorar muchísimos programas. Pero con cuál te identificas más, te sientes más tú como Lili, cuál te ha fascinado más. Todos, todos tienen su encanto. Pero claro, como todas las cosas, a ver, ¿qué farangla? Es un programa que lo inicié, que es un proyecto de Jaichel, que lo hizo pensando en Mairelli y en mí. Y me gusta mucho. Lo disfrutas. Lo disfruto mucho. El guateco en la agricultura, esa música campesina, tan linda, de tanta tradición espiritual. Ver un grupo, ver a los decimistas, ver a Vidarte, ver a Marta Viciego cuando era la directora. A mí me parece que eso es algo muy grande porque es tener un pedacito de ese antiespíritu en mí. Y el caso de Serenata, esa incursión con los tríos, escuchar esa música, ese sonido de la guitarra, ese sonido de la improvisación, de esa independencia que tienen esos músicos a la hora de tocar las cuerdas. Eso me gusta tanto, tanto. Y un programa que cuando comencé, comencé asesorándolo. Pero ahora en estos momentos lo estoy escribiendo. Y lo disfrutas, ¿verdad? Y lo disfruto. Se disfruta doble. En mi vida. Bendita música. Ese programa es todo, todo, todo el recuerdo de lo que es nuestra identidad y de lo que hoy están haciendo nuestros músicos espirituales. Que a pesar que no tienen esa gran promoción y esa gran divulgación, hacen mucho, mucho. Y son muy buenos creadores. Y el antiespíritu es cuna de composición. Y a mí me parece que tener a alguien para hacer algo lindo, bueno, pues bendita música, esos sábados a las 7 de la noche me fascina. Todo lo que empieza, acaba. Incluso la vida. En algún momento llegará alguien en el que no estés aquí en la emisora. Porque, bueno, te retiras del trabajo y pasas entonces a otra etapa de la vida. ¿Cómo te gustaría que sonara Radio Santispíritus cuando ya no estés como especialista de música en el tema de la radio? Es una pregunta, una pregunta linda, una pregunta interesante y una pregunta llena de nostalgia. Porque te voy a decir algo, me aprieta el pecho. Pensarlo. Pensarlo. El día que yo me vaya de Radio Santispíritus, quisiera que la música siempre se escuchara con la calidad que requiere. Y que la audiencia se atrapara en cada rato en pensar que Radio Santispíritus está presente. Para escuchar la mejor música. Y para escuchar un diálogo tan lindo con tantas voces que hacen la armonía con la sonoridad de la emisora. Eso yo quisiera escucharlo el día que esté fuera de casa. Pero el día que me vaya de este mundo, quisiera que mis hijos, que mis nietos siguieran escuchando la música con todo el amor que ella lleva. Y que la música nunca pare. Que la música siga porque ella es la que enaltece los corazones. Ella es la que mueve el alma. Y ella es la que te da los deseos de vivir. Por lo tanto, que sea así contemporánea en su tradición. Así la quiero. Vamos a jugar. ¿Reto o verdad? Reto. Reto. Escucha los acordes, el preludio de esta canción. Y dime el título. Estoy ahora de quitar Lili. ¡Ay, hija! ¿Cómo no? Es que te sugestionaste. Es que te pensabas que era otro tema. No, porque cuando comienza fue una cosa. Además, está tan tradicional. ¿Ves? Está tan tradicional que me quedó así. Sí, pero no. Pensa bien. Dile fragancia por María Teresa Vera. ¡Ay, mi hijo es! Así no. Bueno, voy con otro. ¿Reto o verdad? Verdad. ¿Con qué músico? Solo uno. Te gustaría tomarte un café. Ahora mismo. Ahora mismo. Con Carlos Manuel Borroto. Vamos con el tercero. ¿Reto o verdad? Reto. Reto. Canta una canción que empieza con la letra H. Herminia, nunca busques la opulencia. Que las malas ilusiones no dan nada. Busca un hombre de alma noble y de conciencia. Y serás en la vida afortunada. Y, Herminia, y serás en la vida fuerte. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, pues serás afortunada. Me tomaré un trago, un buche de café. De Miguel Compañón. Herminia. Bueno, vamos con la próxima. ¿Reto o verdad? ¿Verdad? Lili, ¿eres una mujer más de song o de dance song? No se vale decir las dos. De song. ¿Y por qué? Porque es lo más sublime para el alma divertida. Se debía de morir. Que por bueno no lo estimé. Vamos con el próximo. ¿Reto o verdad? ¿Reto? Reto. En un minuto, dime todos los músicos cubanos que saben quién es Lili la espiritual. Vamos, menciónamelo. Adalberto Álvarez, Cándido Fabré, Waldo Mendoza, Moise Valle, Arnaldo Rodríguez, José Luis Cortés, Natacha, que es la jefa del instituto, Indira, que es la presidenta del instituto, Rafaelito Lai, Mercedes, Emilia Morales, Mundito, Isi Flores. Adalberto, mi profesor de literatura, Joaquín Betancourt, mi profesor de armonía, Guillermo Fraboso de Contrapunto, Alexander Abreu, todos los músicos de aquí de San Espíritu. ¿Se acabó? ¿Se acabó el minuto? Dime entonces ahora el último. ¿Reto o verdad? Verdad. Te encanta la verdad. ¿Qué no te atreverías a hacer en la radio? ¿Qué no harías? ¿Qué no harías callar? ¿Qué no harías estar en silencio? ¿Qué no harías no amar? Quiero mucho la verdad. ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, Lili, muchas gracias por acompañarnos en Radio Café. Gracias a ti. Espero que te hayas sentido a gusto. Sí, muy a gusto me sentí. En la casa, en tu casa. Y muy sabroso el café. Sí, esa es la particularidad nuestra. De los artistas de la radio espirituana, ¿con cuál te gustaría que nos tomáramos el próximo café? Déjanos tu comentario y te complacemos. ¡Gracias!